Porque los míos si se prenden, somos locos Acá en la noche te sorprenden y no son pocos Hay algunos que nos ofenden y piden fotos Dicen que somos delincuentes, pero son otros Porque los míos si se prenden, somos locos Acá en la noche te sorprenden y no son pocos Hay algunos que nos ofenden y piden fotos Dicen que somos delincuentes, pero son otros Nada más esto era lo que faltaba Una rola verga pa' toda la cuadra Andamos prendidos, nadie nos apaga Soy de Reynosa, de la Cañada El que la debe seguro la paga La gente es culera, la vida no es mala Hay que chingarle, nadie te regala Cuidado cabrón porque llueve en balas Tengo con peso y por eso me quiero llevar todo pa' mi cantón Me vale queso, como quiera perro yo no soy uno más del montón Unos ya presos y muchos carnales que se encuentran en el panteón Flaca te rezo, pa' que me cuides de la envidia con tu protección Nos diciendo que me callé, callé Si no saben no entran detalle, callé Es que ellos no hablan de la calle, callé Perro no esperen que yo falle, fallé Porque los míos si se prenden, somos locos Acá en la noche te sorprenden y no son pocos Hay algunos que nos ofenden y piden fotos Dicen que somos delincuentes pero son otros Porque los míos si se prenden somos locos Acá en la noche te sorprenden y no son pocos Hay algunos que nos ofenden y piden fotos Dicen que somos delincuentes pero son otros Andamos zumbando, va reventando Toda la lírica siempre rifando Todos los míos saben desde cuándo Me ando cayendo pero levantando Nunca me rindo por eso brindo Quiero sonar en mi México lindo Puro distinto a nadie critico Acá en el barrio esto es lo que radico Le damos duro y a nadie nos para Aunque la gente diga cosas raras Yo no la vendo ni asalto en la cuadra Pero la clica dicen que te para Ando haciendo cosas malas Esto pesa toneladas Pura rima bien pasada Perros no digan mamadas Porque los míos si se prenden Somos locos Acá en la noche te sorprenden y no son pocos Hay algunos que nos ofenden y piden fotos Dicen que somos delincuentes pero son otros Yo, J Classic wey, Lones Music, Carlos Luengo, Jugó al arco un perro Reino Saigalapa Yay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!